Saluditos Una paloma yo encontré esta vasolita Se miraba y tuvo tu enferma un pomita Le pide comer y le curé yo sin serida No me importó nada yo quería verla bonita Como eres la palomita Pero una mañana al despertar la palomita Levantó su vuelo y le dejó una gran herida Solo algunas letras le dejó en una cartita Quiero que perdones por dejarte esta pelita Pero ya mi corriente no le llegó Igualo, igualo Se fue, se marchó, la palomita y me dejó. Saludos, Giovanni Domínguez, ay, 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 Francisco Javier Escalona, gracias, gracias, compartan, compartan producción amigos, Daniel TV, y dice, venga el sabor, venga el sabor, se fue, se fue la palomita esta noche, el éxito, Moreno Barranco, en Tlaxcala, La Palomita, Gabriel, Gabriel, Alonso Barrera, saludos cordiales, de parte Alonso y su integración musical, Marcos Gallardo, un saludito a las bellas bailarinas, desde Hicatpec, Morelos, manda un saludo para los compas de integración R.N., Angelito Boy, y la coordinación del sabor, familia Lucas, hasta Sechapuco, Puebla, Angelina Rodríguez. Y voló, y voló, se fue, se marchó, la palomita y me dejó. Y voló, y voló, se fue, se marchó, la palomita y me dejó. Esparros, saludos, Gabriel para vos, para los sonrentes ¡Ay, ay, ay! ¡Ah!